Gracias por ver el video. Y pedantones al paño, que miran, callan y piensan, que saben por qué no beben el vino de las tabernas. Mala gente que camina y va apestando la tierra. Y en todas partes he visto gentes que danzan o juegan cuando pueden. Y laboran sus cuatro palmos de tierra. Nunca si llegan a un sitio, preguntan a dónde llegan. Donde hay vino, beben vino. Donde no hay vino, agua fresca. Son buenas gentes que viven, laboran, pasan y sueñan. Y en un día de tantos, descansan bajo la tierra. Juntaré todos tus recuerdos detrás de los muros. E improvisaré despacio, un cuerpo que te sustituya. Llenaré de hollín y polvo el jarrón viejo y esa muñeca loca. Me resignaré tan solo a escuchar tu voz a través de aquel sencillo. Cantando blues lunares, desnudaré al sonido. Me consolaré despacio y terminaré contigo. Cuerpo que no existe. Fantasma sonoro, gnomo bandido. Hada que escupe sobre el rostro mal de insectos y suicidios. Terminaré yaciendo, yaciendo yaciendo lejos, lejos, muy lejos, hasta matarte, voz de luna. ¡Aplausos para el Rayo de Jalisco! ¡Aplausos para el Club Vengos! ¡Aplausos para el Club Vengos!